Cidi se ha enamorado, Cidi, como te lo hayas pensado mejor, lo de Edu, mira, a mi me da un algo, uff, eso digo yo, uff, Cidi, por favor, Cidi, 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 ¿de quién te has enamorado? Dímelo, no te creo, no te creo Hola, vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Chicos, estamos en el capítulo 94 Con respecto a los problemas de mi capturadora, Sag cree haber encontrado el problema y tenía que ver con mi tarjeta gráfica del ordenador Ha hecho un pequeño cambio y yo, de verdad, cruzo todos mis dedos y amo muchísimo a esa persona que me dijo Leven, cuando dijiste que cruzábamos los dedos, yo los crucé, te quiero muchísimo Bueno, pues cruzo todos mis dedos para, por favor, que no falle en ningún momento la capturadora en este vídeo Chicos, vamos allá Tenemos que recoger las donaciones en la fuente Y hoy me he ido a Youtube para recoger las peticiones Peticiones súper geniales, algunas imposibles de hacer Pero igualmente me las he apuntado Y tenemos un corazón en la segunda planta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En la segunda planta, vamos a ver Tenemos a Emi Tenemos a Silvitas Tenemos a Space ¡Ciddy! Y a ver que se ha apagado Ciddy se ha enamorado Ciddy, como te lo hayas pensado mejor Lo de Edu Mira, a mí me da un algo ¡Uf! Eso digo yo ¡Uf! Ciddy, por favor Ciddy Ciddy, ciddy, ciddy ¿De quién te has enamorado? Dímelo ¿Te gusta la Lesslie y Anaya? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Alexri y Anaya! ¿Quieres que haría mejor pareja conmigo? Vamos a ver A Lexri está con Anaya A Anaya está con Akiro Yo, si tenemos que hablar de salseo Me encantaría Me encantaría ver cómo te declaras a Lexri Yo no sé después qué pasará ¿Cómo te llevas con ellos, por cierto? A ver, con tu mejor amiga Fatal Me parece muy mal, eh Ciddy, muy mal Vale, a Lexri tienes una relación súper divertida Y a Anaya bastante divertida Te llevas mejor con a Lexri Y yo, sinceramente Tengo muchas ganas de ver cómo te declaras a Lexri Y ver qué pasa Así que, por favor, por favor y gracias ¿Cómo te puedes declarar a Lexri? Ahora mismo a Lexri también te comento que está un poco enfadado No sé si es el mejor momento ¿Qué tal si le cantas algo? Lo puedes hacer en el parque He escuchado una canción en el parque, creo que no Vamos al parque Vamos a ver si tienes ropa de Furry Vamos a ver Ciddy, ¿tú tienes ropita de Furry? A ver, tienes de Nomo, tienes de Ninja Y tienes mayo metalizado Vale, de Furry no tienes Vamos a ver Mira que tienes ropa, eh Eres como una muñequita Ciddy Dios mío Pues... Jo, tío Es que no sé qué es peor, ¿sabes? No sé qué es peor de todo lo que tienes Te puedo Te voy a intentar poner todo lo normal posible ¿Vale? Mira, vas a ir con el jersey a rayas En la cabeza Ay, no, 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 no Me encanta, me encanta, me encanta No va, Ciddy, va Te voy a poner así, ¿vale? Que estás súper mona Mira qué conjunto más mono te acabamos de hacer, Ciddy Ay, por favor Vale, vamos a ver Ciddy se ha dado cuenta de que está súper enamorada de Alerri Le ha convocado en el parque Y no Joder, qué triste Ni siquiera ha ido para decirte que no Qué feo Alerri, ya te vale Pobre Ciddy Mírala con su sombrerito de capitán Que se ha quedado ahí sola, plantada en su casa Abandonada Un jueves por la tarde Ciddy Si te doy en el bocadillo en Alerri ¿Qué me dices? Que le ha rechazado Dice Le mentía que ni siquiera ha venido No me obligues a hacerlo otra vez A ver, Ciddy No quiero que estés triste ¿Quieres ropa furri? Me he dado cuenta que no tiene ropa furri Tenemos que hacer algo Vale, chicos Tengo que ir desprendiéndome de la ropa que tengo Así que vamos a ver Qué le puedo dar Algo chulo Vale A Ciddy No lo sé, la verdad ¿Te doy el traje de leñador? Toma, Ciddy ¿Qué te parece el traje de leñador? ¿Te anima un poco? ¿Qué tal? Jodio Mira, Ciddy Lo siento Lo siento No puedo No puedo Después seguiré intentando animarte Qué feo, Alerri Vale que estés enfadado Pero que hayas dejado plantado de esa forma a Ciddy Me parece súper feo Vale, que tenemos también Marta está con Sag Están tocando los dos la guitarra Ay, por favor Me encanta Sag está diciendo A ver si acorde Marta Vale, pues Vamos a ver si es que Marta quiere conocer a alguien Cuéntame Marta ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal? Sí, la verdad es que hoy hace un poco de frío Hoy he comido una sopa Bueno ¿Se dice comido? O tendría que decir bebido Me he tomado una sopa ¿Qué te cuentas Marta? Vale No quieres conocer a Carmelo en realidad Yo te digo que sí Que te llevarías genial con Carmelo ¿Qué te voy a decir? Ahora tengo curiosidad Pero no pienso hacer nada Al respecto Subes a nivel 12 de felicidad Y aún tienes espacio para dos objetos Vale, te voy a dar una cometa Toma Marta Y nada Si te animas Yo creo que Carmelo estará encantado De ser amigo tuyo ¿Qué te cuentas? A veces pongo las cosas por su experiencia Yo sé que no está bien Pero Sí, es una cosa que nos pasa Nos pasa a mucha gente Chicos, chicos Yo sigo cruzando todos los dedos Porque esto parece que marcha Vale ¿Tenemos más amistades? ¿O este debe ser el enfado? Sí Juan está enfadado con la Lesslie seguramente Vale No tenemos más amistades Bueno, bueno Que fiesta familiar tenemos aquí montada Bueno, es Naya Es Naya Tenemos a Sil A Chus A Tropienzo y a Naya Bailando Jugando al Yes Dance Vale Y si en los apartamentos No tengo ninguna amistad Ni nada No, vale Chicos Tengo un montón de peticiones Que he ido recogiendo Esta vez Por Youtube Recordad que podéis utilizar El hashtag Isla mintando en los comentarios Para pedirme cositas Vale Vamos a ver Lucía28 Me ha pedido Que le dé una sartén A Yasab Yo Es verdad que hace tiempo Que las sartenes No las busco Entonces no sé Si tengo alguna Brenda y Kiwi Están pasando el rato Vamos a ver Voy a Voy a hacer Voy a hacer venir A Yasab De todas maneras Aunque no tenga lo de la sartén Porque Oh mira La Kaimona va Y encima quiere conocer a alguien Yo es que me muero A ver Primero Es lo primero Tiene un problema A Yasab Y tenemos que solucionarlo Aquí quieres conocer A Yasab Vale ¿Qué os pasa? Me engañáis Me decís Me sale ahí con la amistad Me emociona Y después es mentira Opino lo mismo A Yasab Claro que sí Vamos a ver Tengo dos peticiones Para ti A Yasab Una de ellas Es bastante imposible Vale pues parece ser Que me sigue dando El mismo problema Pues nada Veremos cuánto aguanta Vale No te sé Mi pasivo agresividad En la voz Vale A Yasab Tengo dos peticiones Para ti Una de ellas Me parece un poco imposible Vamos Un poco imposible Vamos a empezar Por la que Es posible Que pueda hacer Si lo tengo No No tengo ninguna sartén Para poder darle Lo siento Lucía Porque querías que le diera Una sartén a Yasab No puedo cumplir Tu petición Y tengo otra petición Que me ha hecho Citlaly Yo sigo intentando Los chicos Se me para Continuamente Yo ya no sé qué hacer Vale Tengo una petición También para Yasab De Citlaly Que me ha pedido Que por favor A Yasab Y Luis Se casen Es algo Que queremos Que queremos todos Incluidos Ellos dos Pero parece ser Que sus miss Pues no quieren Dar ese paso O simplemente Pues son de esas personas Que no necesitan Casarse Para demostrarse Su amor Y para ser felices Así que Por el momento Yo ya no sé Qué hacer Porque los he enviado Varias veces De viaje Y no sirve Para mucho Así que ¿Qué te cuentas A Yasab? Lo primero que hago Es darle a la tana Lo haces bien Para estar los amigos A Yasab ¿Qué puedo hacer Para convencerte De que el matrimonio Es lo mejor Que te puede pasar? Si te doy algún vestido Te doy algún vestido Así Madre mía Tengo que ir quitándome Encima la ropita Así que Mira Te voy a dar Es lo más parecido Que tengo un vestido blanco El vestido de tirantes Digamos que es un vestido De novia Encima lo tengo en rojo Espérate Voy a comprarlo en blanco Y así de paso Vemos las Las novedades Que tenemos para hoy Aquí tenemos a Joy Joy Yo tengo una petición Contigo hoy A ver Vestido de tirantes Lo voy a comprar Se supone que es en gris En realidad ¿Vale? Y solamente hoy Que tenemos Camisola Chaleco de punto ¿Vale? Disfraz de calabaza Que mono Túnica de flores En diferentes colores Y vestido de franela Por 48 euros Un poco horrendo Eso sí Pero ahí está Igualmente Joy Vale Pues vamos a regalarle El vestido de novia De verano A Yasab A ver Vestido de tirantes Vamos a ver Si capta la indirecta Ya sé que Una boda en verano Bueno sí Bueno no O sea Si lo organizamos ahora Si te puedes casar en verano Pero yo lo que quiero Es que te cases este mes O sea que te cases Como muy tarde Como muy tarde A esa hora que viene A Yasab Como lo ves Vale Ya sabes lo que es Llevar un vestido blanco No sé si te habrá gustado La experiencia Te voy a dar un vale Para cuidar gatitos Toma Estás en nivel 11 De felicidad Y yo ya no sé Qué más hacer A Yasab Para intentar convencerte De que te puedes casar Sin ningún problema Con Luis Que no hay Que nada te lo impide Que nada te lo impide Vamos a hablar con Luis Voy a ver si le puedo dar Un smoking o algo Mira está con Luis Y con Mary Luis seguía vestido De furro Igual que ella Vale Luis vive aquí En la 208 Y está con Yasab Vale vente para acá Luis Te voy a dar ropa Lo más parecido Que tengo A un traje de novio A ver si puedes Captarla en directa Tú te llevas bien Con Yasab ¿Verdad? Fíjate O sea Luis Quiere casarse Yo ya no sé Qué hacer Para empujaros Hacia ello ¿Qué puedo hacer? A ver Tenía un smoking Lo que pasa que se lo di ¿A quién se lo di? Se lo di a Juan Creo Vale No tengo ahora mismo Nada por aquí Vamos a ver Unisex no va a ser Vale vamos a ver Lo más parecido Mira tengo conjunto Desaliñado De novio Que ya lleva dos horas En el banquete Y está un poco harto Te puedo dar eso Porque el delantal de camarero No Vale te vamos a dar El conjunto desaliñado ¿Vale? Tú piensa Que es ropa de novio Cuando ya lleva bastantes horas De boda Y está un poco harto Y se quille a su casa Pues más o menos eso ¿Qué tal? ¿Cómo ves el matrimonio? ¿Te parece algo posible? Subes a nivel 8 De felicidad A ver Luis quiere casarse A Yasab de momento No le salía ese mensaje Pero sí que estaba Estaba contenta Toma unas maracas Luis Para que practiques Para la boda Yo creo que no hay ningún problema Para que se puedan casar ¿Qué te cuentas Luis? Si es que son para quererlo Si es que son para quererlo Por favor Pero que cosas más bonitas Que bonito Luis Míralo Está como unas maracas Me encanta Chicos Yo no puedo hacer más Por ellos dos Si ellos dos no quieren Yo ya más No puedo Naisis está en su apartamento Con Ana Destino Y con Emi Y parece ser que quiere ¡Ey! Se me ha ido Y parece ser que quiere conocer a alguien Vamos a entrar Y vamos a preguntarle ¿Qué tal Naisis? ¿Qué tal todo? ¿Lo llevas bien? ¿Qué tal la vida? Vale Con Jonathan no te llevas muy bien ¿Qué tal con The Symphony? Mira Tanto y tanto Lo intentó con The Symphony Y tan mal le fue Que al final No se llevan muy bien Cuéntame Naisis ¿Quieres ser amiga de Naburi? Pues adelante Te voy a presentar ¿Naburi? Creo que no tiene ningún amigo todavía Pues ¿Qué tal si Hace algún cumplido? Siempre viene bien eso Creo que Naburi todavía no conoce a nadie Ah sí Este es este Naburi Me he equivocado con Nebule Naburi, Nebule Naburi, Nebule Vale Naburi creo que sí Que tiene amistades Creo Creo No pondría la mano en el fuego Pero creo que sí Bueno pues Naisis va a intentar Hacerse amiga de Naburi Por cierto Que tengo Una petición Para Naisis Que me la han hecho dos personas diferentes Y es curioso Es curioso Pero está bien Está muy bien Tengo ganas de hacerla Vale pues han conseguido hacerse amigos Me alegro mucho Anaisis No podría ser su amiga Que bien Pues nada Cuantos más amistades tengas Mejor Y ya queda poquito Para que Se acabe ¿Qué me vas a dar? ¿Una sartén? ¿Una máquina de coser? No te creo No te creo Dios mío Alguien puso en el anterior capítulo Capítulo 93 Leven todavía no ha conseguido Una máquina de coser Pues ya está Ya está Vale Vamos a ver Todo esto viene súper lejos Ya la petición No sé ni quién me la hizo Que bien Me alegro Que te ayuden A ver chicos Yo la petición Ya no sé ni quién me la hizo ¿Vale? Pero vamos a ver O se me ocurrió a mí No me acuerdo La cosa era Que teníamos que darle Las máquinas de coser Dos máquinas de coser A dos chicos Para ver Cuál era El verdadero Sipeo Con Emma Que por cierto Ahora Emma Esta tiene pareja La cosa es que conseguí Una máquina de coser Y se la di A Gerard Gerard hizo Algo de ropa Que no le gustó A Emma Precisamente Y yo estaba esperando Que me dieran otra Para dárselo A otra personita Y por fin En el capítulo 94 Lo hemos conseguido Voy a buscar a esa persona Vale Aquí está José Luis Que se ha ido a ver a Day Vente para acá José Luis Porque te voy a dar Una máquina de coser Y vamos a ver Que tal se te da La costura En concreto Ropa para Emma Vamos a ver Por fin chicos Por fin Pues la verdad Es que me está yendo Muy bien Gracias por preguntar José Luis Tengo una cosa para ti Tengo una máquina De coser Que llevaba esperando Yo que sé Cuánto tiempo Aquí la tienes Y quiero decirte Una cosa Lo que hagas Se lo vamos a dar A Emma Vale Emma es muy buena Amiga tuya Así que Espero que no seas malo Y espero que hagas Algo bonito para ella Dice que te lo puedes poner Todos los días Y que tiene un corte Moderno Lo de moderno No veas tú Que Eso es moderno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Tampoco vamos a prejuzgar Vale Vamos a A dárselo a Emma Y a ver que le parece Pero José Luis Eso es muy moderno O sea Ya te lo dice el nombre Rebeca Clásica Con tejido térmico Muy moderno No es Pero no pasa nada Se lo vamos a dar a Emma Y a lo mejor Le encanta Vale Carturadora Voy a darle El vestido A Emma Por favor No te cuelgues Ahora Por favor No te cuelgues Ahora Vale Emma ¿Dónde estás? Emma está En la fuente Tengo que buscarla Por favor ¿Qué haces en la fuente? ¿Qué estás haciendo? Está haciendo Sentadillas Con su actual pareja Con Kevin Bueno pues Vente para acá Emma Porque Tengo que ver Si este sipeo Es real Vente para acá Te voy a dar Una ropa Que ha hecho Alguien expresamente Para ti Dice que es corte moderno En eso ya no voy a entrar A mi lo que me interesa Es saber Si te gusta o no Ay Me da la clase por venir Por favor Emma ¿Qué tal todo con Kevin? Tienes relación de amor No está mal No está mal Muy bien Pues vamos a darte La ropa A ver El conjunto Era Rebeca clásica Aquí está La tengo en color La que te voy a dar a ti Es esta de aquí ¿Vale? En color rosita Ve siempre impecable Con esta ropa Muy típica De las bibliotecarias Toma Emma Ya me dices tú Si te gusta O no te gusta Le encanta Vale Bien Pues nada Mi teoría es cierta Pues nada chicos Seguimos adelante ¿Qué me das Emma? Me alegro un montón Que te haya gustado la ropa Y me da una medicina Para la tripa Vale chicos Ahora necesitaría Que me dieran una sartén Pero esto ya Si hay suerte Y si no Pues no pasa nada Yo tenía muchísimas ganas Mira Me encanta Juan Porque está sentado En su camerino Con el smoking Enfadado Pero tampoco estaba muy enfadado Estaba como pensando De Es que estoy un poco enfadado Pero tampoco tanto Bueno chicos Yo con lo de la máquina De coser Ya me doy por satisfecha Es una cosa Que estaba esperando Y esperando Mira como hace yoga Carmelo Y por fin Por fin lo hemos conseguido Vale chicos Voy a seguir Con las peticiones A ver Sarimun Está un poco afectada Porque Haya sacado Ese 0% Junto a Chus Así que ella dice Que quiere Mejorar Todo lo posible Su relación Con Chus Pues yo no puedo Entrar en esas cosas Pero si que puedo Por ejemplo Daros ropa a juego Apartamentos a juego Y esas cosas Yo solamente puedo Hacer cosas por vosotras Que harían Pues las mejores amigas Por ejemplo Pues compartir una camiseta O escuchar el mismo CD No lo se chica Vale Vamos a ver Que te puedo dar de ropa Que le de también Lo mismo a Chus Y que vayáis Las dos conjuntadas Y super amiguis No se No se que puedo darte Mira ya tengo la historia Vale Sari se compró Un vestido de franela Horrible Terrible Ella pensaba Que le quedaba bien Pero no No se dio cuenta De lo feo que era Y Chus En vez de decirle Lo feo que era Decidió comprarse uno igual Para solidarizarse Con ella Así que Vamos allá Te voy a dar El vestido de franela Lo siento Sari Tú que siempre vas Super bonita Y preciosa ¿Qué tal? Lo entiendo Perfectamente Lo siento Sabéis que es lo peor de todo Que Sari me ha dicho Que puedo compartir Su código QR Pues después voy a tener Que cambiarle Porque pobrecita Vale ¿Y dónde estás? Chus Chus está contropienzo Vente para acá Chus Tengo una buena Y una mala noticia La mala noticia Es que te vas a tener Que poner un vestido Terrible La buena noticia Es que eso va a ayudar En tu amistad Junta con Sari Así que Primero tengo que comprarlo Es verdad Que Que no tengo Vale Pues venga Vamos a solamente hoy Vestido de franela Un poco terrible Pero vamos allá Todo sea por la amistad Entre Sari y Chus La amistad De dos chicas Hace Maravillas Hace milagros Que te puedas comprar Este vestido Por amistad Esto es un milagro ¿Qué tal Chus? Bueno A ella tampoco te parece tan mal Pues mira Ya está Espero Sari Que esto ayude Un poco En vuestra amistad Pues No No voy a decirte Que no ¿A qué quieres jugar? A parejas Y a dos jugadores Vale Pues empieza tú Por favor Quiero empezar En segundo lugar Chus Empieza tú primero Venga A ver ¿Qué tienes por ahí? ¿Un café? Uy Y Héctor Vale Pues venga Vamos Vamos para allá Le damos a este Un risotto Y Y Carmelo Pues vamos a ver Ahora toca a ti ¿No tienes claro? Un café Oh oh Ya empezamos Oh 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 ¿Qué más? ¿Vale? Ese no ha salido antes Vale Tenemos a Emi Vale Ya lo tenemos un poquito más fácil A ver si me acuerdo Vale La tatalita de frutas Está justo abajo Vale Gracias Chus Vale El risotto Vale El risotto ¿Es este? Sí Vale Sabemos que Emi Está justo al lado Voy con la de abajo Héctor Está aquí arriba Bueno Chus Prepárate para la paliza Carmelo estaba aquí arriba Lo sé Y Emi Ya está Bueno Chus No te preocupes Yo te quiero igual De hecho te quiero un poquito más Vale Me vas a dar tres cajas Me voy a quedar con La pequeña Venga va ¿Qué tienes en la pequeñita? Un estropago Metálico Chus No me extraña Que tengas un 0% Con Sari Ahí te quedas Vale Pues vamos a seguir Con las peticiones A ver Chocolate Me ha pedido Que le dé Una comida En concreto A ese Vamos a buscar a ese Lo que pasa Que no sé No estoy segura De que tenga Esa comida En concreto Ese quiere jugar Lo que no sabe Es la que se le viene encima Porque me da Tu mejor amigo Surfín Que genial Como me alegro Que Surfín Tenga un mejor amigo Ese Ahora mismo No vamos a jugar Pero te voy a dar Algo de comer Vale ¿Dónde lo tengo? Por cierto Aquí está Si que lo tengo Vale Pues Chocolate Quería que te diera Los fideos instantáneos Vamos a ver Que le parece A ese Los fideos instantáneos Es su comida amiga Favorita Muchas gracias Chocolate Mira que feliz Has hecho A ese Y ahora si Si ese se enfada O se pone triste Le puedo animar Muchísimo Con los fideos Que bien Así que los fideos Instantáneos Es tu comida favorita Del mundo mundial Que cosas Que cosas Bueno Pues muchas gracias Chocolate Por este momento Abro el programa Y me doy cuenta De que se me está dando Una máquina De coser O no me da ninguna O consigo Mira Vamos a hacer eso Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Ya que a Emma Le ha gustado tanto La ropa Que ha hecho José Luis Para ella Vamos a hacerla A la inversa Vamos a darle Una máquina De coser A Emma Y lo que haga Se la vamos a dar A José Luis Le he molado Por favor Emma Se me había olvidado La coletilla Vale Toma Emma preciosa Toma una máquina De coser Y vamos a ver Lo que hace Emma Ropa estilosa Ropa estilosa Te tengo que decir Emma Que lo que hagas Es para la personita Que te ha hecho La ropa Que te ha gustado Tanto Vale Vale Parece ser Que es perfecta Para hacer deporte Esta ropa Que más sabemos De ella Puede ser deporte Pero además Es estilosa Vale Que has hecho Emma Dios mío Dios mío Vale Vuelvo a decir No prejuzguemos Además es femenino No prejuzguemos Vamos a ver Si le gusta Gracias Emma Seguro que José Luis Se le agradece Mucho No Si bonito Es Bonito Es Bueno A ver Tomo una caña De pescar Y nada Emma Voy a darle a José Luis Lo que has hecho Y ya te cuento Después que tal Vale Que te cuentas Tu por cierto Que risa Que mona es Que risa Vale Vamos a buscar A José Luis José Luis Está jugando A la 3DS Y no sabe La que se le viene Encima José Luis ¿Recuerdas Que yo antes Te he dado Una máquina De coser Y tu has hecho Algo muy moderno Pues eso Se lo he dado A Emma Y le ha gustado Le ha encantado Vamos Pero después Yo le he dado Una máquina De coser A ella Y me ha hecho Algo para ti Que estoy pensando Que a lo mejor Está en uniforme Vamos a ver Si lo encuentro Vale aquí está Uniforme de gimnasta Tengo dos Pero lo que te ha hecho A ti es verde Haz a hablar Desde una depurada Técnica Y deja al jurado Con la boca abierta Toma José Luis A ver quien se queda Con la boca abierta Ay José Luis Lo siento José Luis Te entiendo perfectamente ¿A qué te cuentas? De repente Veo todo por eso A lo mejor Es la ropa ¿Sabes lo que te digo? Mira Te voy a devolver La sudadera Toma Y nada Parece ser que el sipeo No me funciona Pues nada Bueno funciona por una parte Por la otra no Pues nada Vamos a ver Quiero compartir los QR ¿Vale? De dos personitas Con vosotros Pero antes tengo que Devolverle a la pobre A la pobre Sari Su ropa Vete para casa Sari Para que pueda compartir Tu QR En condiciones Vamos a ponerte bien bonita De hecho voy a ponerte Como vinistes Con esa ropa Que te queda tan bien ¿Vale? Ejercé suelto Y el girasol Que siempre llevas Es que viene tan bonita Y de apartamentos ¿Qué tienes? A ver Mujer activa Y almohadillado Vale pues te dejamos Con el almohadillado Y vale Y también tengo que compartir Otro Vamos a ver Si la encuentro A ver como está Moon Que viene Moon lleva puesto El conjunto roquero Que le di al principio Y le encanta Así que la voy a dar así Vale pues Moon y Sari Quieren que comparta Sus códigos QR Me voy ahora mismo Al ayuntamiento Y vamos a crear Los códigos QR De las dos Vale aquí tenemos A Moon Con su ropita De rockera Y con su base secreta De apartamento Aquí tenéis su código QR Y ahora vamos con Sari Que por cierto es Sari Moon Ay sus muletillos Te quiero leer Me muero Cuando veas Estas cosas Me muero Pues aquí tenéis El código QR De Sari Super bonita Para que vaya a vivir A vuestras islas Y ahora tengo que hacer La petición Que me han hecho Dos personas por separado Que es super genial Vamos allá Tengo que ir al estudio Fotográfico Vale Vamos a ver Son dos personas Que no sé si se conocen Entre ellas Pero es genial Han sido Brian Maskev Y también Alexia SS Me han pedido Los dos Que les hiciera Una foto En pareja A The Symphony Y Naisis Ya que no puede ser La pareja real En la isla En el juego Por lo menos Que tengamos una foto De recuerdo Y además Me ha dicho Alexia Que la foto Sea de boda Pues venga Vale Es por una parte De Symphony Que ropa tiene De Symphony De gato A ver Que tengo por aquí Vale Gabardina Oh Traje formal de niño Que genial Mira Voy a ponerlo de gato Vale Ya sé que no es el color No es el gato negro Pero bueno Confirmamos Así que lo tengo En negro Vale Vale Pues lo dejamos así Perfecto Y ahora ponemos A Naisis Vamos a ponerla También de conejita Ay por favor Vale Vamos a ver la ropa Que tiene Naisis Disfraz de ninja Conjunto normal A ver que tiene Vale También puede ir De Vocaloid De Miku Mira Eso está muy bien Así está muy bien Sí Mejor de conejito blanco Vale Confirmamos Míralos Por favor Venga Confirmamos Y Foto Me encanta ¿Queréis cambiar la expresión? Venga Una aleatoria Que genial Bueno Bueno pues Me ha encantado Chicos Esta foto Me la voy a guardar Porque por lo menos Así tenemos Un pequeño recuerdo De la pareja Que pudo ser Y no fue Bueno chicos Me he quedado Con novedades En las tiendas Espérate Tenemos mejillones En el supermercado Vale Compramos Igualmente robot Me han quedado Peticiones por hacer No he podido Hacernas todas Vale La tienda de sombreros Tenemos Diferentes variaciones De color Vale No voy a comprar Nada Y no se si tenemos También novedades No No hay novedad En interiores No tenemos novedades Pero tenemos El mercado Vespertino Tenemos a Nilin Que me vende Una bolsa Por 50 euros Para sacarlos por ahí Y vamos a ver Que contiene la bolsa Por 50 euros Tenemos un pasador De rosa Vale Que mas tenemos Tenemos una camiseta Básica Y también tenemos Por ultimo Oh Por favor Un disfraz de dinosaurio Esto vale Más de 50 euros Pues muchas gracias Nilin Gracias No me ha estimado Me alegro Pues chicos Aquí voy a terminar El capítulo Esta vez Se me ha cortado Un poquito menos De veces que la anterior Pero vamos No conseguimos solucionarlo No es el problema Que pensaba A Sag Pero creo que Más que la capturadora Es mi ordenador Con lo cual Es un problema Aún mayor Porque Una cosa es arreglar La capturadora Y otra cosa es cambiar De ordenador Cosa que No puedo Así que chicos Ya veremos Ya veremos Que hacemos Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Con esta mala noticia Os dejo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir conmigo Las aventuras de la isla Nintendo En Tomodachi Life Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Tchau 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 Gracias por ver el video.